Un cordial saludo. Mi nombre es Arturo Chipoco, soy el embajador del Perú en Marruecos y estamos presentando el quinto festival de gastronomía peruana. El objetivo es dar a conocer parte de la cultura peruana aquí en Marruecos. Para eso hemos traído a un chef desde Madrid, hemos traído también a un conjunto musical y a una artista, una reconocida artista peruana que nos va a presentar algunas canciones peruanas típicas. Hago una invitación para que vengan los habitantes de la ciudad para que puedan degustar la comida peruana. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que llegue el video. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita.